¿Cómo se va a llevar a cabo la próxima temporada? ¿Cómo se va a llevar a cabo la próxima temporada? Por lo tanto, nos vemos obligados como país a restablecer el estado de emergencia que nunca debimos salir, porque el principal problema fue que había que ir a votar. Había que ir a votar. Nos tomó eso, la dificultad de que teníamos que ir a votar y hoy está saliendo a relucir toda la parte negativa del contagio de ese tiempo. El fin de semana de la caravana final, cierre de campaña y luego el día de las elecciones, donde la gente incluso después de las elecciones, el partido que ganó se abrazó contento porque hemos conseguido el triunfo. Y aquellos que no pudieron ganar se abrazaron dándose un aliento, un pesadero, pero no se murió nadie. Pero sí un abrazo solidario para decirle que estamos contigo. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. ¿Sabe qué? Hablando de béisbol invernal, también otra información con respecto a los Tigres del ISEI, ¿verdad? El equipo del béisbol invernal que han anunciado que retirarán en la próxima temporada el número de Tony Fernández, quien falleció el pasado 16. El número 8 usó Tony. Sí, el número 8, que falleció el pasado 16 de febrero. Así mismo también como lo hará el equipo de los Toronto Blue Jays en grandes ligas. ¿Lo anunciaron primero los Toronto Blue Jays? Sí, lo anunciaron primero. Y bueno, lamentablemente, Junior, esa es la costumbre, ¿verdad? Como ya tú mencionabas cuando hablábamos del tema de Toronto. Que se muera uno, ¿verdad? Que se muera para luego retirar el número. Gracias a Dios, en nuestro equipo, en los Gigantes del Cibao, no ha sido así porque los números que se han retirado, sí, gracias a Dios, están todos vivos. Están todos vivos. Pero esa es la costumbre, no se puede, ¿verdad? Tampoco podemos criticar. ¿Quién? José Capellán. Ah, no, espera. No, pero ese número no está retirado. Es que José Capellán, el 40, no se ha retirado. No se ha retirado. Se le hizo un homenaje después. Exacto, un homenaje póstumo a la memoria de José, que fue muy justo. Muy justo. Tal vez para el retiro del número José, en el ranking que yo preparé, es algo muy personal, no tiene que ver con los Gigantes. Está en la línea que divide Gigantes y la marca que nosotros tenemos. Que es muy fina, casi no se nota. Es una marca muy fina, una línea muy fina. Pero ese ranking lo hice yo, no el equipo. ¿Qué quiero decir? Que la gente, los peloteros, no se deben sentir mal porque no fue el equipo. Lo hice yo, como un criterio, ¿no? Un criterio que entiendo tener el derecho y sentirme con la autoridad porque tengo 20 años, los 23 años del equipo y 20 años muy, muy de cerca. O sea, pero los primeros peloteros de los primeros años solamente se quedan más Fausto Cruz, que incluso se retiró su número. Y está ahí. Pero José Capellán está en el segundo lugar de la historia como lanzador. El primero es Efraín Valdés. Luego hay una lista que bien puedes, yo tengo mi lista hasta el número 10, pero no quiero tampoco sugestionar a nadie que haga su trabajo. Pero está, tú puedes colocar ahí lanzadores como Aquilino López, que la gente, desde que mencionan el nombre de Aquilino, dice, ¡Wow! Pero ese tipo no quiso lanzar en una... No, hay veces de eso. Estamos hablando de la carrera de Aquilino, no que si él lanzó en la final de 2009. Ya eso sería otra cosa, ya eso es algo que recae bajo otro concepto, pero no en la condición de pelotero, que fue durante mucho tiempo. Aquilino fue un gran lanzador, lanzó en Grandes Ligas, lanzó en Corea, fue un tipo, un pitcher del año en Corea, inclusive debió ser más valioso en una serie final. Pero aquí es verdad, él se ausentó y no tenemos la prueba 100% de que tenía o no un problema en un dedo. Esas son cosas que nosotros no podemos controlar. Ahora, está él, está Rafael Pérez, que tiene la mejor efectividad en la historia del equipo de los gigantes. Está Joel Peralta, está Darío Veras, está Ramón Ramírez. Eso entran entre los mejores lanzadores de la historia de nuestra franquicia. Sí, eso es correcto. Y con el caso de Aquilino Jr., no se puede juzgar, como tú mencionas, porque uno nunca supo las razones, y no sabemos en qué situación se encontraba. Y ya eso ha pasado, con todo ese partido, el partido número 9. Recuerda que yo trabajaba en la franquicia ya, y transmitía los juegos, viajaba todos los santos días que el equipo jugaba en la Román, en San Pedro. Yo tenía esa fiebre. Gracias a Dios, usted no lo tocó, está en el juego 9. Yo creía que tú ibas a decir, ¿qué no me tocó qué? Transmitir en el juego 9. La primera parte. ¿Dónde estaba? Es que se dividía. Antes teníamos una especie de combinación de... Cinco entradas. Cuatro entradas y media, cuatro entradas y media. A veces me tocaba la radio, la televisión era diferente. Porque antes había un personal que... Debo decirte que se identificó mucho. Y al igual que yo, se sintieron, tú sabes, queríamos ganar ese campeonato. Pero hicimos la antesala ese día también, y fue muchas cosas. Yo estuve observando ese partido hace unos días. Tú lo viste. Ni quiero volver a verlo. Yo lo veo. Es que eso es recordar la historia. El palo de Betemir con un out. Increíble, sí. El partido empatado para ponernos adelante de nuevo. Betemir con cuatro zorrones en esa final, viejo. Cuatro palos metidos a Betemir. En esa serie final del año 2010. Ese es otro que en cualquier momento realizaremos algún homenaje con él. Porque es que la franquicia tiene 23 años y... Mira, el mejor lanzador de la historia, te dije que ha sido Efraín Valdés. ¿Y cuánta temporada lanzó? Cinco y media. Cinco y media porque él llegó en medio de una. Perdón, se fue en medio de una. Llegó para la primera, que fue el primer pick de hecho del draft. Y ganó el primer partido a las Águilas en Santiago. Pero seis temporadas y media ya es el mejor lanzador de la historia. Eso significa que no hemos tenido tantos lanzadores como lo tendremos dentro de 20 años. Hay tipos ahí que van a ser pitchers de esta liga. Eso es algo que estamos muy ciertos. Sí, eso es correcto. ¿Qué te parece, Junius? Hablamos de grandes ligas en estos minutos antes de irnos a la pausa. Ya inicia en esta misma semana, ya alrededor de dos días. Pasado mañana. Pasado mañana, inicia la temporada 2020. Después de una serie de complicaciones, gracias a Dios tendremos, aunque sea una temporada más reducida. Y bueno, la grande liga se ha permitido la publicidad en el terreno de juego. Entre las ubicaciones permitidas se incluye la parte posterior del montículo y también la zona detrás del plato, entre otras partes. Yo he podido observar algunos partidos de pretemporada y en los estadios se ve también, Junius, aparte de la parte superior del montículo y la parte detrás del home play. También se ha colocado publicidad en los asientos, en las gradas, como no va a haber fanáticos. Y se coloca la carita de una gente porque ellos saben quién se sentaba aquí, quién se sentaba aquí. Y imprimieron la carita y la ponen, como que ellos están ahí. Se ve muy bonito. Mire, Riquelmi Rosario, escúcheme bien antes de la pausa, Jorge Luis, que le voy a decir una expresión. Que tengo muchos años escuchándola y a veces yo decía, porque parece una gonzalada cuando te dicen eso. Pero no, es que tiene un significado muy especial. Grandes ligas, es grandes ligas, Riquelmi. En medio de un problema ellos te buscan soluciones. Es la gran diferencia de nosotros, de Cuba, de China, de Japón, de México, de Venezuela y de todos estos países de tercer mundo. Estados Unidos es distinto. No está el tipo, pero ponen una cara ahí. Y el tipo está aplaudiendo ahí. Y cuando está la cámara de lejos, lleno de gente, de Everplay. ¿Entiendes? Es que es grandes ligas. Es grandes ligas. Y en un momento también, Junior, aparte de eso, como no van a haber fanáticos, en un momento también se decía que le iban a colocar radios o micrófonos a los jugadores para que se escuchara lo que ellos estaban comentando. Todo esto como para darle un atractivo mayor. Como no va a haber fanáticos, ¿verdad? Que el fanático es, como dicen, el jugador número 10. Para darle un atractivo mayor a los partidos de grandes ligas. Si definitivamente en la República Dominicana, que es un tema que me gustaría conversar contigo después de la pausa, porque no está terminado ese tema, no está concluido, si habrá o no habrá fanáticos. Incluso yo tengo mis reservas con el tema de que si no habrá fanáticos, señores, aunque eso no es lo que pagan las boletas, la boleta no es lo que paga la nómina en la mayoría de los equipos. Digo mayoría, pues son seis. Yo diría que dos resuelven un gran problema con las boletas. Porque el estadio es grande y porque normalmente van más personas, no podemos negarlo. Pero habemos otros que tenemos otras cosas con que pagar la nómina. Televisión, que vamos a tener televisión. La comercialización tiene otros aspectos que se logran. Pero si no hay fanáticos hay pérdidas para todos. Sí, claro. Para todos los equipos. O sea, pérdidas. Y escuchaba hablar al presidente de la liga, don Viterio Mejinha, decir que los equipos ya están listos. ¿Tú sabes para qué? Vamos a jugar pelota y el principal recurso, la principal fuente de recursos económicos es ir al banco a tomar un préstamo. Escuche bien esto. Ir al banco, que ya está gestionado el préstamo adelantado, para ir a buscar unos cuartos, para dárselo a los peloteros, para que los peloteros jueguen sin fanáticos o con pocos fanáticos o con nada. Y que el público tenga pelota. Estamos hablando de que la liga está asumiendo un compromiso. Y la liga son los equipos. Un compromiso más allá de lo económico nada más. ¿Por qué vamos a estar perdiendo? Me refiero como equipo. Vamos a... ¿Y cómo? Dime. Es el año donde más peloteros se perfila que van a jugar. Más caballos van a jugar. Sí. Y es donde menos dinero, menos ingresos debe haber. Eso no lo puede negar nadie. Entonces, es una combinación difícil para el dueño, para cualquier dueño, para cualquier equipo. Por eso es que entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Si dicen que habrá pelota, entonces ponernos esta vaina. Pues no podemos aparecernos sin esto, donde hay mucha gente. No te confíes. Nos ponemos este asunto en la boca. Y una silla por el medio, lo que sea, y nos sentamos ahí. A ver pelota. No puede ser, no puede ser, no puede ser, bajo ninguna circunstancia, que si están vendiendo la aplicación para ver los juegos, ¿eh? Yo no tenga eso en la mano. Vamos a una pausa, señores. Hay que apoyar la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana este año. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.